Veamos cómo preservar nuestras orquídeas durante y después de su floración, especialmente cuando vienen en macetas escasas de drenaje como estas, que no tienen absolutamente ni un solo agujero de drenaje. Y así como es importante la aireación para nosotros los humanos, recibir aire, oxigenarnos. Las orquídeas no son la excepción, ya que ellos también son seres vivos como nosotros. Ya sabemos que las orquídeas también nacen, crecen, se reproducen o las reproducimos y también tienen un final como nosotros, también mueren, pero las orquídeas tienen una larga duración. Si nosotros las cuidamos, tienen mucha más duración incluso que nosotros mismos. Mi primera orquídea es una cateleya que me regaló un vecino y ya tengo con ella. Entre 6 y 7 años creo que llevo con ella y siempre me ha florecido. Y eso que cuando en esos momentos yo todavía desconocía sus cuidados. De hecho yo ya la he compartido en mis videos varias veces esa orquídea florecida. Entonces la importancia de ofrecerle esta necesidad a ella de aireación y ventilación, sea un patio, si contamos con patio, sacarla toda la noche de vez en cuando. Cuando no necesita todas las noches, pero si de vez en cuando. O por lo menos en una ventana, con la ventana abierta, ponerla un par de horitas que no, procurando que no les dé el sol directo. Sobre todo cuando están en macetas como estas sin drenaje. Es muy necesario la ventilación. Recordemos que su propio ecosistema es en el exterior, afuera, en los bosques, en las montañas, donde corre el viento completamente, no dentro de las casas. Lo que pasa es que nosotras las adaptamos dentro de casa y ellas son tan nobles que se adaptan. Pero por eso en agradecimiento debemos suplir esas necesidades que son tan básicas para la subsistencia de las orquídeas, para preservar la planta y no llegar a perderla. Las orquídeas pueden llegar a vivir hasta 10, 15, 20, 30 años. Incluso en su propio ecosistema hay orquídeas que han llegado a vivir hasta 100 años, por allá en los bosques, en las montañas. He escuchado también de las orquídeas, leí, que las orquídeas también pueden llegar a ser medicinales. Eso es un desconocimiento total que existe, pero sí pueden llegar a incluso eliminar células cancerígenas o a prevenir células cancerígenas. Incluso hay una que preservan mucho en un país que no estoy bien segura, no recuerdo bien dónde lo leí, si fue en el Ecuador o en Perú, conservan esa especie y es la única que existe precisamente por eso. Ese es otro tema que se los podría compartir en otro video más adelante, si Dios lo permite. Pero lo comento porque he visto o he conversado con personas que he tenido el placer de comentar sobre las orquídeas y me he dado cuenta que existe un completo desconocimiento tanto en cuidados o información sobre su cultivo y sobre cómo preservar estas especies tan maravillosas y que nos complacen tanto su floración, nos dan tanta alegría, tantas emociones porque son unas plantas muy cautivadoras y las he visto en estas mismas macetas sin drenaje, completamente secas por falta de riego o podridas por demasiado riego, ya sin modo de recuperar. Ahora hablemos del riego y el lugar adecuado. A las orquídeas no les gusta la oscuridad, no les gusta estar en lugares oscuros, pero les gusta la buena iluminación, tampoco les gusta el frío. Aquí, por ejemplo, en la Florida, las casas siempre viven con las puertas y ventanas completamente cerradas por el aire acondicionado, así que ese frío no les gusta a ellas porque ellas son de tierras de climas tropicales, de climas muy cálidos, donde eso es lo que favorece su floración y su crecimiento. Entonces, el lugar adecuado es con buena iluminación, buena aireación, pero sin sol directo. Ahora veamos el riego, que depende del tipo de sustrato, del tipo de maceta en la que esté cultivada y del clima, del estado climático donde estamos ubicados, de si es caliente o si es más frío, de todo eso depende el riego. Entonces, por ejemplo, el musgo retiene mucha más humedad que la corteza de árbol, por tanto se va a demorar más en secar, sea en el interior de la casa, que sea un clima frío o sea en el exterior. Entonces, si vienen cultivadas en musgo y en macetas como esta totalmente sin drenaje, tenemos que controlar muy bien el riego, porque no tiene absolutamente ningún agujero por dónde salir el agua, por dónde drenar, y va a haber encharcamiento y la planta lo que va a hacer es que se nos van a podrir y se nos van a morir. No las vamos a preservar para nuestra próxima floración. Les voy a dar el ejemplo con esta, que tiene un pequeño agujero de drenaje que está cultivada en musgo, por lo tanto, por lo menos esta sí le va a salir el agua, va a drenar. Entonces, lo que hacemos es regarla, ahorita no la voy a regar porque no es necesario, pero lo que vamos a hacer es regarla y cuando ya veamos que está hidratada, esperamos que se escurra, pero la vamos a sacar fuera de la maceta donde viene de esa maceta sin drenaje, la vamos a regar por fuera de ella. Entonces, cuando ya esté totalmente escurrida la maceta, que ya vemos que no escurre nada de agua la planta, la colocamos nuevamente en la maceta seca y ahí sí la podemos ubicar donde la teníamos. Ahora también tengamos en cuenta el tamaño de la maceta, porque la maceta más pequeña se va a secar más rápido que la grande. Esta que tenemos en musgo también, y que está en esa maceta sin drenaje completamente, que ya la vimos, está cultivada en musgo, pero esta plantica que está cultivada aquí tiene algo de tierra, lo cual también va a retener un poco más de humedad. Entonces, comprobamos con nuestras manos si podemos tocar hasta el fondo mejor, para saber si la planta necesita ya riego o también por el peso. Si la maceta está completamente liviana, quiere decir que necesita ya riego. Y esta no la voy a regar, porque con el rocío que le cayó anoche y podemos ver en las hojitas, no necesita, pero si fuera necesario solo sería una cantidad mínima, así. Aquí hay medio pocillito de agua. Esa sería toda la cantidad de agua apenas para hidratar el musgo. Y aparte después de regar, comprobar con la maceta, colocamos el agua todo alrededor de la macetica, para que las raíces se hidraten. Y después de que ya esperamos unos 5 o 10 minutitos, escurrimos la maceta para comprobar o para asegurarnos de que no quedó agua encharcada, de que adentro de la maceta está completamente seca, que solamente el musgo o el sustrato se hidrató. Y si ya vemos que no sale agua, estamos ya completamente seguros de que ya la planta va a estar bien, en buenas condiciones. Entonces, como el musgo dijimos que se demora más en secar y va a retener más humedad, si está dentro de casa y como dentro de casa es un poco más fresco, entonces el río va a ser más escaso, por lo que vamos a tener que regar por allá cada 20 o cada mes, dependiendo. Eso es lo que he hecho con esta planta. Casi que cada 20 días o cada mes le he dado un riego mínimo, como el que les acabo de mostrar. Y si estuviera en el exterior, sería cada 15 o cada 20 días, dependiendo también la temperatura, porque a veces hay días que están muy calientes y el sustrato se secaría muy rápido, así sea el musgo, incluso se llega a secar que tendríamos que regar una vez a la semana. Entonces, todo depende de la temperatura y del tipo de maceta donde está y si la tenemos adentro o afuera. Por ejemplo, esta maceta la saqué anoche para que se ventilara y la dejé toda la noche aquí en la mesa. Entonces, ese pequeño rocío que les cayó, el musgo se humedeció. No está mojado ni encharcado, sino húmedo, lo que quiere decir que es suficiente para esta maceta sin drenaje sola. Incluso miren las hojitas, ahí se les ve la agüita y eso es muy beneficioso para ellas, ese pequeño rocío. Ahora veamos esta encorteza de árbol. Esta sí necesita riego. Allá sí le vamos a dar riego porque el sustrato está seco. Quiere decir que anoche no llovió, sino que esa agüita que tiene ya en las hojas y que les cayó fue un pequeño rocío porque si hubiera llovido estarían encharcadas y más al ser una maceta sin drenaje estarían completamente encharcadas las dos. Pero no, esta el sustrato está seco y solo está como chispeadito, como con gotitas las hojitas, nada más quiere decir que fue solo el rocío de la noche que les cayó. Entonces la vamos a regar con la misma cantidad de agua que les acabo de compartir. El medio pocillito la aplicamos por todo alrededor de la macetica, todo alrededor, tratando de que todo el sustrato se hidrate o por lo menos las raíces abajo. Ya el sustrato va tomando esa agua a medida que se va corriendo el agua se van hidratando por todos lados, pero es por alrededor que la coloco. Entonces, en corteza de árbol, si la tenemos dentro de casa, lo que vamos a hacer es regarla cada 15 a 20 días, dependiendo también tocando el peso de la maceta, tocando el sustrato si está seco. Y afuera en el exterior, por lo que es más caliente y se va a secar más rápido el sustrato, la vamos a regar también dependiendo el clima. Si son muy calientes, tocamos el sustrato y la podemos regar regularmente por ahí cada semana, o sea, una vez a la semana o cada 12 días. Todo depende. De igual manera, en esta maceta sin drenaje, esperamos unos 5 o 10 minutitos para comprobar que ya se hidrató el sustrato, que ya tomó todo alrededor de las raíces el agua, que ya posiblemente está hidratado todo y lo que vamos a hacer para comprobar es voltear la maceta, igual que hicimos con la anterior, escurriéndola, que no caiga agua. Bueno, por aquí caen unas gotitas de agua, pero esas son de agua depositada que está dentro de la bromelia, del rocío me imagino que cayó anoche, pero no es agua del sustrato. De la maceta no podemos ver que está cayendo agua, esa agua que cae son de la bromelia. Entonces, quiere decir que le dimos el agua adecuada, que no le dimos en exceso y que ya la podemos guardar porque no necesita, no hay encharcamiento para nada. Ahora finalicemos con el replante o trasplante, cómo y cuándo abonar. El trasplante lo debemos realizar en el periodo que ya está terminando su floración, cuando ya se han secado, se han terminado de caer sus flores, ese es el momento que debemos aprovechar para hacer lo que sea una revisión de la planta. Cortamos, si son necesarias, las varitas florales, si ustedes quieren. Revisamos las raíces y podamos lo que sean raíces viejas, secas o podridas. Y luego ahí sí replantamos en una maceta con un muy buen drenaje. Muy importante el drenaje. El sustrato lo elegimos cada quien dependiendo. En mi caso, por ejemplo, cuando yo trasplante estas orquídeas que todavía no es tiempo, cuando termine su floración en ese periodo de adormecimiento, yo aprovecharía de cambiarlas de maceta, pero les dejo el mismo sustrato ya que este sustrato se encuentra en buenas condiciones, limpio y se ve sano. Entonces no sería necesario sino solamente la maceta y si es caso agregar un poquito más de sustrato. Cuándo y cómo abonar ya les voy a explicar, pero con otros ejemplos. No con estas orquídeas, sino con otras orquídeas que tengo en periodo de crecimiento y les puedo explicar mejor cuándo y cómo va a ser el abonado. Cómo y cuándo abonar Cuando tenemos la presencia de nuevas hojas, nuevos cakes, nuevos brotes, hijuelos o tallos, no sé cómo más se le llame, en ese periodo de crecimiento debemos poner un abono cada 15 días o cada 20 días, preferiblemente después del riego. Porque en ese momento es cuando las esporas están abiertas para recibir mejor los nutrientes. También podemos abonar cuando tenemos presencia de nuevas inflorescencias que vienen saliendo. También debemos abonar, reforzar o un abono para crecimiento o para las dos, crecimiento y floración. Aquí tengo una preciosa que ya la he compartido con ustedes varias veces en floración, que es una fucsia muy bella, que es grandísima su inflorescencia. Esta está en periodo de crecimiento porque tiene ese tallo que está creciendo y también está fabricando ahí su espora, creo que se llama espora, no me acuerdo, para la floración, la nueva floración. Por aquí hay otras que también tengo, pero ya con nuevos brotecitos, nuevos hijuelos. Así que le vamos a aportar a esta un abono de crecimiento y floración y la funigamos por todas las hojitas, tallos, raíces, repitiendo la acción, ya que aquí no hay ninguna retención de líquido o de agua. Como pueden ver, el abono no se ve un azul intenso, sino clarito, porque según las indicaciones, yo coloco un poquito menos de lo indicado porque es mejor no ahí sea que se nos pase la mano, entonces a veces menos es más. Así que prefiero colocar un poquito menos. Y ya, seguir aportándole este abono a la orquídea cada 15, 20 días para fortalecerla y que ella tenga las defensas suficientes contra ataques de plagas o cualquier enfermedad. Recordemos la importancia de darle el descanso necesario a la orquídea después que termina su floración y no ir de una vez a abonarla, a obligarla a que de una vez ya nos florezca otra vez. No, porque como todo en la vida, todo necesita un descanso y ellas necesitan ese descanso. Entonces, es muy necesario ese descanso y solo empezar a abonar cuando ya vemos presencia de crecimiento, de lo que les acabo de compartir, de hojas o de nuevas inflorescencias. Deseamos que les sea de utilidad este tutorial para el cultivo de sus orquídeas y bueno, que nos dejen sus comentarios. Ahí estaremos felices de leerlos y estaremos también felices de verlos en nuestro próximo video con el favor de Dios. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!